Buenos días, mi nombre es Santo Salvador Rodríguez Álvarez, soy médico especialista de medicina general integral, me encuentro trabajando aquí en el municipio Juan Vicente Campo Elías, del estado Trujillo, República Bolivariana de Venezuela, desde mi llegada aquí en el mes de enero del 2019, que cumplo con la función de jefe de CDI, dirigiendo a colaboradores que se encuentran acá en el municipio, prestando asistencia médica con calidad y con mucho honor en el CDI, en la sala de rehabilitación y en el punto odontológico con que contamos. He participado además en jornadas médicas integrales, jornadas médicas casa a casa, audiencias sanitarias, participé activamente en el enfrentamiento a la COVID-19 realizando jornadas intensas día a día de pesquisa activa de los casos que se encontraban en el municipio. Me siento orgulloso de la tarea encomendada por la revolución y agradezco una vez más a nuestra gran revolución, dirigida por ese líder histórico de la revolución cubana, nuestro comandante invito Fidel Castro Ruz y además también al hermano comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, fundador de esta gran misión médica de Barrio Adentro, la cual cumple 20 años acá en el hermano pueblo de Venezuela. Satisfecho del honor cumplido, marcharé hacia la patria con el deber cumplido próximamente y doy mi disposición para otro momento que se me necesite volver acá a la patria bolivariana y prestar mi servicio médico. Muchas gracias.